Música Un taller de poesía, pero no más por un taller al uso como tenéis nosotros pensado Sino, bueno, yo prefiero también que ella os vaya comentando En vez de daros la expectativa de lo que puede ser, que a lo mejor se vayan creando ya solas ¿Vale? Por lo que va a ir dentro de la poesía A mí me encantaría que la venía, pero me tengo que ir a clase ¿Qué pensáis de ti, Cosa? Un muerto que se me diga Eso es lo que todo el mundo, la idea inicial, ¿no? Lo que piensa, pero no, en poesía Surgió por lo surrealista Y se trata básicamente de Por ejemplo, yo empiezo a escribir unos versos Tapo, o sea, me escribo por ejemplo dos versos Tapo el primero y te lo paso a ti Y ahora tú, en base a ese verso Pues lo que te inspire tienes que seguir otros dos versos Lo tapas y lo pasas a la siguiente Entonces esa composición se llama Cadáver Exquisito Porque aparecía en el primer verso El Cadáver Exquisito, se beberá un buen vino Y ya por la cosa se quedó en esto Eso es lo que pretendo que hagamos para empezar Así que, lo siento, todo el mundo ha sacado a boli Y bueno, alegro que no es que la mía sea muy buena Lo he intentado ¿Con qué finalidad? No solo para ver resultados Y para que practiquéis un poco la poesía Sino para hacer un audiovisual con él He traído algunas imágenes grabadas Un video así editado y demás Para añadirle otras que grabemos aquí Ideas que se os ocurran Luego vamos a ir tomando notas Y viendo las fases de hacer un videopoema Y todo eso Entonces esa es la finalidad El Cadáver Exquisito Luego lo puede leer alguien de vosotros Lo puedo leer yo Lo podemos leer cada uno un verso Para hacer una composición distinta Eso ya lo vamos viendo Eso es lo que vamos a hacer básicamente ¿Qué pensáis que se le puede añadir? En plan, en transiciones, ¿no? Que claro, para eso tengo que poner los videos Pero bueno, en base a añadirle imágenes A lo que ya hay Como cuando estáis viendo una película Y sale, por ejemplo, una persona me gustando Y está recordando algo Hemos apuntado seleccionar a uno del grupo Que vaya leyendo las cosas Y empezamos por aquí Que me había dicho que había pasado En grabar a una persona exhibiendo A un grupo de personas riéndose Y una flor Mi grupo ha pensado en grabar el reloj A mirar cómo pasa el tiempo Grabar a los compañeros ayudándose entre ellos Para representar la solidaridad Grabar la ventana para representar la libertad Grabar el poste y trabajo Para representar la colaboración E implicación de los compañeros Para hacer una clase mejor Y grabar la serenidad y temblanza De la clase cuando hay que trabajar y estudiar Hemos pensado grabar el reloj Para el paso del tiempo Grabar, bueno, en una situación De que nos está aburriendo Estar estudiando con los libros También radiadores ardiendo Para que pase una tragedia Si pasa una tragedia Nos chocamos con la pizarra En el caso del aburrimiento Y no para lo de estudiar Para aprendernos el tema Pues comernos papeles Y volvernos luego con los móviles En nuestro grupo hemos cogido Dos cosas de la clase Y luego hemos creado nosotros una Con nuestra imaginación Primero cogimos el estuche Una compañera que parece una tortuga Y con la mesa y una sudadera Hemos hecho como una playa Intentando explicar el relax Y la felicidad que nos aporta la clase También hemos pensado hacer Un vídeo sobre una persona andando Pero solo se graban los pies Y así vemos como el misterio Que puede haber tenido la clase Y también el mapa de atrás Que así vemos el desconocimiento Porque somos tan chicos Y el mundo también Que han dicho otro grupo Hemos pensado Una imagen de algún grupo escribiendo Y la imagen del reloj Nosotros hemos elegido Grabar en plan desde la ventana Para representar el paso del tiempo Luego un tablón y el colcho Para representar lo que es la vida Los momentos de la vida Y luego un grupo de personas en grupo A lo mejor desde abajo Para representar la tolerancia Y el apoyo entre los compañeros Y finalmente nosotros Una línea del tiempo Pasando lentamente La clase mirando a la cámara en blanco y negro Un mapa alejándose Una pizarra en blanco Tubos juntos Como si fueras a pasar a un túnel La ventana abierta cerrándose Libros viejos pasando las páginas Una mochila abriéndose y cerrándose Y unos chicos de fábrica Hacer lo que queramos con estos proyectos No realmente, simplemente Son momentos de Decir que me apetece grabar algo Y ver que puedo hacer después con esto Entonces ¿Cuál os gustaría más manipular? ¿La carretera? ¿La fábrica? Depende de lo que haya salido En el cielo En el poema Y aparte ha habido un momento de O sea, muchos momentos de ritmo Distinto Entonces eso hace Que lo que se va sintiendo O lo que se va pensando en ese momento Pues sea De una forma u otra Hay frases Un poco más Que tienden a A lo triste Muchas Que tienden a Al vivir la vida Ahora Lo Leeré un poco Para que veáis El cambio Que hay Del principio De cómo lo empecé A A cómo El producto final Del cadáver exquisito Que hemos escrito Es el siguiente En asfixiante de ciudades Al límite de todo He vivido Y sin embargo Solo tú me das vértigo Como una montaña rusa Que varía de velocidad Según las experiencias vividas Sentimientos encontrados Y al placer De poder vivir intensamente Segundo a segundo Sin tener miedo a nada Nunca debe morir El sentimiento De vivir intensamente Si muriese Regaló como la flor Que marchita Que nunca nos falte La risa Las personas que la acompañan Y cada segundo Que se vive De alegría Se vive la vida Si no Si no tienes felicidad ¿Para qué vivimos? Deja la tristeza Y los problemas a un lado Y vive tu día a día Como si fuera el último Vive rico O muere en el intento La vida es Una molina Y da muchas vueltas Lucha 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 con Con o contra la vida Pero lucha Si no luchas Mueres La vida está para Larte elecciones Y construir Y con ¿Cómo creéis Que se tiene Que se tiene que Insertar Esto? A lo que se me ouví A la vida Son la vida Son la vida Son la vida Son la vida A la vida